Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hace unas horas, un cohete Starship, que es un prototipo de SpaceX la compañía de Elon Musk, ha explotado, en unas pruebas en los motores realizadas en el sur de Texas. Importante, este cohete no tiene ninguna relación con la nave espacial Crew Dragon, que hoy intentará ponerse en órbita con dos astronautas de la NASA, desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. Aún así, para muchos, podría ser un mal agurio. El día de hoy, la Crew Dragon hará un segundo intento de lanzamiento, tras el fallido del miércoles, aunque ese segundo también podría cancelarse por mal tiempo. Importante, hay que ser muy claros. Aunque los dos son proyectos de SpaceX, y se están realizando de manera simultánea, manejan un sistema de cohetes muy diferente. El cohete Falcon 9, que llevará la cápsula Crew Dragon, ya se ha probado y ha funcionado. En cambio, el cohete SN4 de Starship apenas está en prueba, es decir, es simplemente un prototipo. Ahora bien, las imágenes del cohete SN4, cuando estalla, son increíbles, ya que simplemente se destruye tras una gran bola de fuego. Las imágenes grabadas por la web de la NASA, muestran la tremenda explosión. Por fortuna, no hubo víctimas mortales, y nadie resultó herido durante el suceso. Starship es un cohete que se está trabajando, que mide unos 120 metros de altura, y se prevé que con él, se pueda transportar a personas y hasta 100 toneladas de carga, a misiones que vayan a la Luna y a Marte. Además, se está intentando hacer un cohete que sea reutilizable, ya que antes de SpaceX, tras el lanzamiento, los cohetes se destruían. En cambio, al hacer los cohetes reutilizables, como lo está haciendo SpaceX, se pueden volver a ocupar y esto baja los costos. Ya por último, SpaceX fue una de las tres compañías a la que la NASA otorgó mil millones de dólares el mes pasado, para desarrollar sistemas de cohetes capaces de transportar carga y humanos a la Luna. SpaceX propuso Starship para ello. Sería por eso que el gobierno de Estados Unidos, el pasado jueves, le dio permiso el jueves pasado para comenzar a hacer las primeras pruebas de vuelo. Pero parece que todo se ha complicado con la explosión. Es así que quede claro. El día de ayer, en una prueba, un prototipo de un cohete de SpaceX, con el cual se intenta llegar a la Luna e incluso también a Marte, para llevar a personas y mercancía, explotó. Pero este proyecto, aunque es realizado por la misma empresa, no tiene que ver tal cual con el cohete Falcon 9 y la Crew Dragon, la cual se calcula que tal vez el día de hoy o en los próximos días, sea enviada al espacio, ya que llevará a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y aunque esto podría parecer un mal comienzo, se espera que la Crew Dragon pueda cumplir la misión sin ningún inconveniente. De esta manera, si te das cuenta, ya empezó el camino hacia la Luna y a Marte. Y aunque se ve bastante complicado, el primer paso ya se está dando. Y tal vez en un futuro cercano, este paso tal vez fue el que al final nos llevó a llegar a Marte. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.